Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Enseñarle al perro a esperar y decirle al perro, ahora sí, tómalo. Entonces, es un ejemplo de que fuera un gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el máximo, quizás, distractor para él. El perro quiere eso, quiere comer. Entonces, nosotros un gatito lo vamos a empezar a exponer a él, ¿no? Ahora, ya tenemos un perro grande, metemos y introducimos un gato. Esa es otra historia, ¿verdad? Porque ya el perro ya está grande. Sí, tenemos que irlo introduciendo poco, 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 poco. Ahora, depende de la raza también. Hay razas que tienen muy instinto de presa, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué razas serían esas, doctor? Por ejemplo, entre ellos los, puedo decir que el labrador, algunos pitbull, el fila brasileiro, los mastines, son, tienden a perseguir mucho para muchos pastores también. Cuando no están entrenados porque el pastor tiende a corretear, el instinto de casa, acuérdense que eso es lo que tiene uno que ver. Así es. Pero tiene uno que ver, pues, o sea... Pero también están como denominados entre los mejores guardianes, ¿no? Sí. Desafortunadamente no traje, pero también este perro sabe hacer guardia. A veces nos ponemos la manga y él sabe morder y todo este tipo de cosas, ¿no? Oh, sí. Sí. No, chiquitito, ¿eh? Aquí no muerdas. Algo muy importante que nos quiera mencionar, la raza y cuáles son los cuidados que usted le da permanente salud. Este, la raza es un pastor belga, ¿no? En la actualidad es la raza más utilizada por la policía, por los militares, para la búsqueda de objetos, ¿no? En la detección de drogas, más bien. Y también... Por su buen olfato. Tiene un excelente olfato y aparte del excelente olfato, son perros muy fuertes, muy duros, o sea, que resisten muchas horas de trabajo, a veces altas temperaturas. O sea, son perros que hasta cierto punto decimos muy rústicos, ¿no? Es un perro... Ustedes, yo creo que lo vieron en la naturaleza, corren, brincan. Es un perro espectacular así. También, yo le quería hacer una pregunta al doctor. Esta raza, yo sé que tiene ciertas ventajas contra otras razas. Sí. Aparte, que nos han dicho también que son muy protectores de los niños. Así es. Si Luger, me lo encuentro en un mes adelante, si les quiere, ¿él ya me va a reconocer a mí por el aroma, por el olor? Sí, nada más hay una cosa. Acuérdense que una es el instinto territorial. Sí. Él está conviviendo conmigo y está con nosotros. Es un perro que yo lo he trabajado mucho en la socialización, pero aún así, su territorio es... Si nosotros no estamos, él tiene un instinto de guardia natural. Ah, ok. Es su defensa. Así es. Su perro que va a cuidar su territorio, ¿no? Ok. Sí, este... Son perros por genética traen eso, pues, también. Pero nosotros le hemos implicado esto, o sea, de que tenga la socialización. Un perro en la actualidad, un perro de protección para familia, para protección civil, lo más recomendable es que tenga mucha convivencia. No a lo que creíamos antes, que era un perro que tenía que estar siempre encerrado, no. Sí. Un perro que lo toque todo el mundo, pero cuando uno dé una orden, que él defienda. Defienda, entonces... Así es. ¿Sabe por qué también muchísimos letreros que dicen cuidado con el perro o peligro con el perro, tienen la foto de Luger? O sea, no de Luger en sí, sino de la raza que tiene Luger. Muchos también lo asemejan con el pastor alemán, Luger, aquí, frente, para que salgas en la televisión bien, mira. Ay, mira qué guapo él. Ay, chiquiringuis. Y este... Ajá. Nos hace mucho con el pastor alemán, él quiere seguir trabajando, ¿no? Quiere seguir hablando. Habla. Habla. Vuelta. Atrás. Le gustó la televisión. Sí, le gustó el dueño también. Ah. No, pero sí es muy importante el pastor alemán. Bueno, este perro, esta raza ha desbancado al pastor alemán en muchas cosas, ¿no? Ah, ok. Sí, este, el pastor alemán es el que más se usaba para todo, para el trabajo militar y policial, ¿no? Sigue utilizándose, sigue siendo muy buen, de muy buen perro, no voy a quitarle sus méritos, he considerado por muchos que quizás el mejor perro, pero él lo ha venido desbancando en muchos, en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo es con los niños? Excelente. Hay una situación, qué bueno que me haces esa pregunta. Mira, el perro cuando llega a la casa, el cachorrito cuando llega a la casa, si tenemos un pastor alemán, hay que conviva con ellos, que juega con ellos, porque, ¿qué va a suceder? No salen y el perro comienza a mordisquearlos, y me está mordiendo, me está lastimando. ¿Por qué se retiro? Porque yo hice el movimiento este, ¿no? Ah, ok. Y él siente que es una orden. Sí. Ahora, ahorita que mencionas, podemos mostrar eso también, a veces hay señales, ¿no? De hecho, mucho de las cosas de nosotros, lenguaje corporal, si yo hago, por ejemplo, así, yo no hablé. ¿Y ya lo puedo tocar? No, lo tengo que sentar. Ah, ok. Entonces, hay que acostumbrarlos desde que lleguen al hogar, a la casa, que conviva con los niños. Así es. Porque hasta cierto punto, los niños son ciertamente rudos con los mascotas, al inicio. Sí, ahora, esa es una pregunta muy importante, o como lo estaba diciendo usted, cualquier perro, cualquier perro, por la raza que me menciona, uno tiene que tener mucho cuidado con los niños. De preferencia, uno, sobre todo los niños, me refiero a quizás menores de 5 años o 6 años, que son pequeñitos, que a veces lastiman al perro, que lo pisan, o etc. Estar a la supervisión de nosotros. Porque ha habido casos de perros de familia que nos causan, que han causado cosas muy tristes, pero no ha sido, en el noventa y tantos por ciento de las veces, no ha sido el perro, sino ha sido ocasionado por nosotros los seres humanos. Uno, el descuido de los padres. Segundo, el niño inocentemente hace cosas que al perro no le gusta, ¿no? No le agrada. El perro también, a veces, le puede doler la cabeza, puede tener alguna situación de estrés, y nosotros tenemos que vigilar esas cosas también. A veces el perro, por ejemplo, ahorita, dice, oye, el perro no quiere trabajar, pues no quiere, o sea, él también trae alguna cosa, hay que ver que trae también. Entonces, sí es muy importante lo de los niños, mucho cuidado con los niños, la mayor parte de veces son mordidos por perritos chiquitos, chihuahueños o frenchos, o sea. Que son más neuróticos. Que son más neuróticos, y además los hemos malcriado nosotros, así como dicen los los hemos malcriado, porque todos le festejamos al perrito, lo traemos que fuera un bebito y todo eso. Sí, son miembros de la familia, pero es un perro. Y también tiene reglas que seguir. También tiene reglas que seguir, exactamente. Doctor, nos gustaría que nos mencionara dónde se reúne la Asociación Canófila de Nogales y cuál es el fin también, rápidamente antes de... Bueno, la Asociación Canófila de Nogales, tenemos la sede aquí en el Centro Psicopedagógico, que está por la avenida Tecnológicos, el centito del gimnasio. Estamos invitando para, queremos más miembros, gente interesada en los perros, ¿no? Que amen a sus mascotas. Que amen a sus mascotas, o que quieran aprender a amar a sus mascotas, entender mejor a sus mascotas. Nosotros hacemos cosas de obediencia, de guardia, de agilidad, y fantasía, ¿no? Entonces los invitamos, no sé, equipar los teléfonos. Claro que sí, para que se pongan en contacto con usted. Nos pueden hablar al teléfono, al celular 631-144-2486, o al 312-5564, ¿no? Con todo gusto la atenderemos, les explicaremos, y si ustedes quieren participar y que sus perros aprendan cosas, y conviva con ustedes, sobre todo, pues ahí estamos a su disposición. Pues muchas gracias, doctor, una demostración muy bella. Muchas gracias, Luger, por haber estado aquí, chiquito. Ah, ya voltea, muy bien, muchas gracias. Tóquelo si quieres. Ahora sí, chiquito. Espérate, ahí quédate, ahí quédate. Chiquito, chiquito. Quédate, eso, ¿eh? No, muy obediente, y huele muy bonito, ¿eh? También. Pues así es, usted también puede hacer de su mascota, pues una mascota obediente, puede tener mejor convivencia con su familia, y acuérdese, la mascota también tiene que socializar. No nada más estar encerradita. Así que, pues, tome usted en cuenta los consejos de los expertos. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, Luger. ¿La patita? Ah, no. Ay. Vamos a ver si la ella ahí. Aquí está, muchas gracias por haber venido. Y usted también recuerde, tenemos mañana un programa también listo para usted. Eso es. Acuérdese, martes de salud, nos despedimos aquí con las imágenes de Luger. Adiós, Luger. Y con su propietario, el doctor Ramírez. Habla, habla. Eso es. Ya ves, la despedida. Bueno, pata. Abra, adiós. Adiós. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las nueve de la mañana, aquí en Nuestra Gente. Recuerde, regale siempre una bonita sonrisa y apapache mucho a los suyos. Ya nos vemos. Bye, bye. Hasta mañana.